No sé si fueron los besos, pero sé que era algo pa' sacar Que ya este fue en el ciclo, pero fue así que enamoré de ti No sé si fueron los besos, pero sé que era algo pa' sacar Que se me lo curiosicé, que nunca pude tenerte, yeah Pude tenerte, eres perfecta, al momento equivocado Ay, qué pecado, me enamoré de la luna Siento sol sabiendo que no estaremos juntos, yeah Baby, no danos ni una, vivo en mi corazón Porque en la vida yo no puedo, mi amor Mami, no me utilices, como si fuera un bumerang Que viene y se va, así que mami, no me utilices No me explico, i yo no puedo ver el ¿Qué estás haciendo? Me encanta mover armarios, comprar muebles, eso es maravilloso. Estamos liados ya con la habitación de la niña, mirad. Os voy a enseñar dónde tenemos todo. En el comedor. Hemos puesto ahí el ordenador, las camas, cosas que tenemos encima de los armarios, más cosas. Y bueno. Y por aquí, ahora vamos a empezar a mover los armarios, que Alfonso ya los ha precintado, este. Para que no se nos meta nada, porque tenemos que lijar las paredes, claro. Hay que lijar todo. Y por aquí tenemos algunas cosillas que tenemos que sacar también para afuera, para dejar todo. Solamente vamos a dejar los armarios. Y ya está. Así que en esas andamos. En esas andamos. Se supone que hoy lijamos, echamos el producto ese y pintamos, ¿no? Lijamos, ponemos fijador y anelador. A ver, ¿cuánto tardamos? Pero como mucho mañana ya está acabado. Espero. Esperemos, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Escucháis el eco? ¡Eco! ¡Gilipollas! Pues eso, así andamos. Mira, os enseñé una cosa que compré por Aliexpress, que son las esponjas mágicas estas que venden en Mercadona, pero mucho más baratas. Creo que me ha costado 1,45€ y tienen tropecientas, porque falta la mitad. Y esto se lo pasáis a la pared, así, lo moedecéis un poquito, se lo pasáis a la pared y se quitan las manchas. Más que pasarle un trapo. Y no se lleva la pintura, ni se lleva nada. Yo os la recomiendo. ¿Qué haces, Amanda? No sé, estirarme. Mirad, ayer pedimos McDonald's para cenar, porque os voy a enseñar cómo tengo toda la casa. Os vais a enterar. ¡Lo quiero! Mirad. Añadimos un tenerete que lo tenía que sacar al patio, pero como está seco, digo, ¿para qué lo voy a sacar? Bueno, mira, ahí le falta un pelín. Pero bueno, mirad, así es como vamos, así es como vamos. Pusimos la otra cama al lado, para que... Miran aquí las niñas, aunque tengo a una por ahí. Pero no, han dormido aquí, lo que pasa es que ahora la estamos intentando levantar, porque ya son las 12 de la mañana, Diana. Y no se quiere despertar. Así que ahí está. Y por aquí, bueno, podéis imaginar cómo tenemos todo. Hemos puesto este plástico, que fue ayer Alfonso a comprar. Y trajo el plástico, y trajo unas lijas más gruesas, para que el trabajo sea más fácil. Pero bueno, que... Falta solamente una pared y media, y ya podríamos empezar a imprimar para pintar. No, amor, explícanoslo tú, por favor. Falta el fijador, falta el fijador, bueno, falta el fijador, falta terminar de lijar, luego el fijador, y luego voy a pintar. Ni puta gana. ¿Qué te ha pasado? Mira. Podéis ver esto, que no le aprecio muy bien a la cámara, pero esto es un moratón que se ha hecho. ¿Por qué? Y se cayó. Me he sentado en un saco de eso. Y te has caído. Pobrecito. Se ha caído en mi pobre. ¿Te has hecho pupi? No. Dice que no, pero ya has probado mi remitio que tiene un moratón. Pero eso no me ha hecho daño. Pobrecito. Se ha hecho pupi. Y nada, mirad qué pintas, por favor. Voy a desayunar, os voy a decir una cosa. Vamos a ver lo que trajo ayer también. Qué diferencia, ¿eh? ¿Se nota o no se nota? Hay que cortarlo, pero bueno. Pero se nota. Un poquito lo nota. Son dos tiras largas. ¿Cuánto miden? Tres metros. Pues eso. Y voy a desayunar. Que estoy todo eso luego fatal, fatal. Pero bueno, me he hecho un colacao fresquito, aunque parezca leche, pero es colacao. Y voy a desayunar con estos cereales. Que los cogió Diana, que son de Mercadona. Que yo creo que van a ser muy parecidos a los que me coge mi Karen Lidl. Vale, luego se enseñamos más cositas. Pues este es el plan. Hola, chicas. Aquí andan, viéndose Merlin. Os recomiendo mucho esta serie. Amanda, ¿cómo está la serie? No se puede explicar. No se puede explicar. Qué muy pentejas. Están encantadas. Y yo voy a entrar aquí. Estoy encantada. Que no me ha gustado la ver. ¿El qué? Que Diana casi no ve la serie. Que cuando la pongo se pone con el móvil y lo hace. Uy, me va a ver el agua. Es que es Amanda la que está encantada de ver la serie. Voy a subir la persiana para que empiece a entrar aquí luz. Porque así os lo enseño todo mejor. Luz, aire y todo. Tengo puestas aquí estas botellas para que las gatas no se salgan. Hasta que lo ponga bien. Me gusta así. Y mirad. Mirad qué diferencia. Ya va estando todo más lisito. Falta una pared que va a ser esta. Falta entera. Mira, podéis ver. Eso es lo que elijamos nosotros. Mirad. A ver si hay diferencia. ¿Veis esto, no? Lo cogemos en la lejita. Mirad, no está. Y así con todo. Que parece que no. Pero no veas cómo cae. Mirad cómo vamos. Ahí tenemos bolsa con escombros. Arramientas, como no. Por todas partes. Mirad, ¿ves? Eso es todo lo que cae siempre. Eso es todo lo que cae. Que lo voy a aspirar ahora. Que tenemos aquí la espirada metida para lo mismo. Y así estamos. Voy a hacer de comer. No sé qué hacer, la verdad. Espera. Voy a aspirar un momento esto. Porque como acaba de subir la ventana, la persiana, va a empezar a moverse el aire y se va a meter para allá. Así que lo aspiro y enseguida vuelvo. Voy a parar porque veo que no está fallando mucho y eso es que hay que vaciar la bolsa. Ya la tengo llena. Bueno, vamos a ver qué hago de comer. Lo que hago es que le ponga ahí el bote y así no se abre esto y no pasa nada. Y mirad cómo tengo la casa. La casa la tengo hecha en caos. Os voy a poner un poco con el tripo y voy a recoger esto. A ver. Lo mismo hago... Ah, mira. A lo mejor voy a hacer sándwiches para comer. Con huevo frito, con sus patatas, el pan tostado. Sí, os lo voy a enseñar. Ya que están aquí, lo voy a hacer. Os recojo esto un segundito y os lo pongo a cámara rápida. No sé, pero tal vez estás con otro que no te quiere. No sé, pero yo te quisiera más que mil mujeres. Tiene que doler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida, baby. Tiene que doler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Lo que viví no se olvida. Oh, yeah. ¿Qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes. Si dejáramos el pasado y esos besos. Pero los dos nos amaríamos como antes. Es que no es la realidad, pero si fuera verdad. Creo que me parará todo ese dolor. Pero no me llevará a donde yo quiera estar sin una imaginación a tu alrededor. El cielo está nublado y solo voy. Porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Yo por nadie cambiaría lo que soy. El cielo está nublado y solo voy. Porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Deja cicatrices. Tiene que oler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida. Baby, tiene que oler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Lo que viví no se olvida. Todo nos separa, pero nada nos une. No lo arreglamos, aunque tengo todo tú. El tiempo lo siento, deja estar perdido. Dale todo a lo no correspondido. Bella, aunque no te tengo a ti. Ya muchas quieren de mí, pero yo la tengo en visto. Obvio que por eso te seguí. Es que me hiciste sentir como si yo fuera Cristo. El cielo está nublado y solo voy. Porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Yo por nadie cambiaría lo que soy. El cielo está nublado y solo voy. Porque el sol me dijo, baby, ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy. Deja cicatrices. Tiene que oler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida. Baby, tiene que oler pa' sanar y cerrar esta herida. Y se siente vivir cuando no estás. Porque bebí no se olvida. Como podéis ver, tengo aquí los ingredientes. El pan, jamón york, mantequilla, queso y allí al final huevo. Lo que voy a hacer es untar primero los panes de mantequilla. Los pongo a la plancha. El siguiente lo pongo en el jamón. Y va a ser una capa de jamón york con queso. Y en la otra capa, jamón york con huevo. Ahora lo vais a ver. Muy sencillito. Y por otro lado, voy a hacer allí chifles. Así que voy a empezar primero con los chifles, que tardan un poquito más. Y después con lo otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo queda? Ahora os lo enseño Mira, así es como lo hemos dejado de momento De todos modos tiene que venir luego Alfonso Porque están muy flojas Y tenemos que apretar las camas Hay que hacer limpieza en la ventana En toda la ventana entera Que paliza me pegué La que no hizo nada Y aquí andan las niñas que están limpiando sus armarios Soy su criada Voy a poner el aire Porque por aquí se me escapa la gata Que lo tengo que poner luego Lo tengo que poner bien por ahí abajo y se me ponen escapa Entonces la tengo cerrada ahora Y luego cuando venga Alfonso Pues lo pondremos bien Por cierto Un momento chicas Sí, tienes que frotar Hemos decidido cómo va a ir la habitación Y lo que vamos a hacer es Vamos a cogerles Una cama nido Que va a ir en ese lado de allí Con tres camas Porque las hay con dos camas Y cajonera O con tres camas Pero como siempre Solemos tener aquí A primitas Incluso mi sobrino O mi sobrina Pues vamos a tener tres camas Y pensando en un futuro Pues tres camas Así que Así es como se van a quedar Se quedará la cama cerrada por el día Obviamente Y a la hora de dormir Se sacan la cama Y listo Y así tienen todo el espacio Libre Y aquí les pondremos Un escritorio largo Para las dos Las dos ellas ya la tienen Y eso Así que la idea que teníamos ahí De momento va a tener que esperar La de poner Todo eso con cajones Bueno Una vez más bien potra Va a tener que esperar Y así vamos Siguiendo aquí lo niño